Nunca vi maravilla tan grande como la mujer cubana. José Martí Cubanas Mi invitada de hoy se siente honrada de haber participado en la campaña de alfabetización en 1961, también de haber pertenecido casi 40 años al colectivo laboral del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y haber colaborado en las labores periodísticas de su esposo hasta el fallecimiento de éste en el 2022. En Cubanas, Zenaida de Castro Palomino Pérez, más conocida entre sus allegados como Pupi. Nací en San Antonio de los Baños, usé mis primeros estudios en la Academia Atenas y posteriormente estudié en el Instituto Pitman, sucursal de esa academia en La Habana, el secretariado comercial. Estudios que me permitieron posteriormente comenzar mi vida laboral. Antes, en 1961, me incorporé como brigadista a la campaña de alfabetización en la Brigada Conrado Benítez, en el municipio de Tahuaco, antigua provincia de Santiago Espíritu. Una vez terminada la campaña, comencé a trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior, en una de sus empresas, durante cinco años y una vez que participé en la preparación de la primera conferencia tricontinental en La Habana, los compañeros de la dirección del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos consideraron mi traslado para ese instituto y comencé allí en 1971 hasta el 2000 en que me jubilé. ¿Cuáles fueron los retos que le impuso comenzar a trabajar en un instituto solidario, en un instituto de solidaridad? En ese instituto, enfrenté diferentes retos, no tan solo desde el punto de vista laboral, sino personal, ya que había tenido mi hijo y comencé con los tres meses de edad, y el apoyo en aquel momento de mis padres fue fundamental. Allí tuve la posibilidad, y allá en el Ministerio, de participar en tareas de trabajo voluntario y todas las actividades políticas que desarrollé, además de corte de caña permanente, participación voluntaria en trabajo voluntario, participación en las movilizaciones militares, tanto de Girón, cuando era estudiante, como la crisis de octubre, y otras movilizaciones dominicales, tanto militares como de trabajo voluntario, al margen que en aquel momento, sobre todo en comercio exterior, vivía en San Antonio de los Baños y debía trasladarme diariamente a La Habana, en Trampoche. En el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, comencé en el área de América Latina y el Caribe, y más tarde me trasladaron para la Dirección General Posterior Presidencia del Instituto, hasta el año 2000, donde me jubilé. Durante su trabajo en este instituto, ¿usted recibió algún tipo de instrucción para poder manejar los asuntos internacionales? Yo creo que más bien fue producto de la propia experiencia diaria de nuestro trabajo, donde pude desarrollarme tanto desde el punto de vista profesional como personal, ya que es un instituto cuya actividad de solidaridad y de relaciones internacionales conlleva una preparación y un estudio permanente de las situaciones en los diferentes países, en el conocimiento de las diversas personalidades que nosotros recibíamos. Mi trabajo, además, consistía en el apoyo administrativo de ese trabajo, que es indudable, constituyó para mí un conocimiento, un aprendizaje diario, desde el punto de vista también político, que me sirvió para comprender la situación internacional en los diferentes países, de las diferentes personalidades. Cubanas, el espacio que le invita a conocer cómo viven, cómo piensan las mujeres de esta isla. Conversamos en el programa Cubanas de Radio Habana Cuba con Zenaida de Castro Palomino Pérez, PUPI para sus allegados, una mujer satisfecha con su entrega a la vida profesional y familiar. Si usted tenía una vida tan activa laboralmente, ¿cómo se las arreglaba para llevar la vida familiar? Yo recibí durante todo ese tiempo un apoyo incondicional de mis padres en el cuidado de mi hijo, fundamentalmente, ya que mi esposo también tenía altas responsabilidades y, aunque quisiera, no me podía apoyar desde el punto de vista personal. Ambos teníamos responsabilidades y nos era muy difícil atender personalmente determinadas cuestiones familiares y personales, domésticas. Si no hubiera sido por ese apoyo, ambos no hubiéramos podido haber cumplido con determinada seriedad y responsabilidad las tareas que teníamos en aquel momento por desarrollar. Usted, después que se jubila, dedica su vida, vamos a decir, ahora sí podía tener tiempo para dedicar su vida a la familia, pero ocurre algo más. Una vez que me jubilo, ya prácticamente mis padres no existían y pude, en aquel momento, dedicarme a las tareas específicas domésticas. Mi hijo ya era mayor, ya tenía sus responsabilidades laborales y me dedico entonces al trabajo doméstico y el apoyo incondicional a las tareas que mi esposo en aquel momento realizaba después de cumplir con sus responsabilidades laborales en el Comité Central del Partido donde trabajaba. Su esposo es el periodista Nicanor León Cotallo. Mi esposo, a la vez de su trabajo en el partido, nunca, como periodista que era, nunca abandonó el ejercicio periodístico. Él siempre alternó su trabajo como cuadro profesional del partido con el periodismo. Después de su jubilación, sí, se dedicó al periodismo íntegramente. En todos sus trabajos, en sus libros, etc., siempre estuve apoyándolo y colaboré muy estrechamente en todo ese trabajo hasta su fallecimiento. Sobre todo en los últimos años, del año 2010, 2008, hasta el actual en que falleció. ¿Cómo usted valoraría su vida social posterior a la jubilación? Para mí, la jubilación no constituyó ningún tipo de trauma. Al contrario, pude desarrollar mis tareas domésticas. Y hoy, ¿tiene algún plan para continuar siendo útil en la vida? Bueno, a esta altura de mi vida, con 77 años de edad, sí quiero poder colaborar en algunas tareas en donde mi salud me lo permita. Pero realmente, mis deseos en este momento es poder disfrutar más mi casa, mi hijo y me siento feliz. Agradecemos a Zenaida de Castro por su testimonio para el programa Cubanas. Fue una realización de Rolando Ferrer en el sonido y quien les habla, Aida Díaz-Chan. de la esperanza y de belleza una flor que la buena